el don de ser agradecido eres tú agradecido o una persona desagradecida aquí vamos a hablar un beso la persona agradecida busca de todo lo positivo la persona desagradecida encuentra lo más pequeño para para lloriquear es la diferencia en rápida pero vamos a entrar en detalles antes de comenzar no se olviden de hacer el like el vídeo comentar en el vídeo cuenten los historias de mona suscríbase al canal al botón de suscripción en youtube hay una campanita háganle clic para que le visemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan besa cada vídeo que ustedes comparten cada vídeo que te le hacen like se convierte en socios de el canal de emuna y nos ayudan a avanzar nuestro trabajo y atraer la redención final ya ya que en este vídeo nos vamos a focar un poquito más en la persona agradecida que la persona desagradecida en verdad no nos vamos a estar fijando tanto en la parte agria sino en la parte dulce en la parte que el creador se complace dice habacuc que la persona recta va a vivir por su fe la persona que vive por su fe la persona que busca lo positivo en todo es la persona que está viviendo por su fe sabe que no todo es perfecto en este mundo y sabe usando su inteligencia que todo viene del creador y todo tiene inteligencia lo bueno y lo que pareciera malo y trabaja bajo esos límites muy importante muy importante el eterno ama ama al agradecido la palabra judío por ejemplo viene de la raíz jota en hebreo jota significa agradecido así que la persona judía agradece muy importante la gente ingrata a la persona que es desagradecida no agradece inclusive lloriquea y encuentra lo más negativo increíble en todo el caso ayer yo fui a darle comida a gente necesitada aquí en el barrio en mi país donde yo vivo en canadá y finalmente llevo esta comida a un centro comunitario judío encontró un muchacho joven que cuando le di la comida encontró lo negativo en esa comida me sorprendió porque nunca había encontrado algo negativo en todo eso pero él encontró el punto negativo wow y por eso estamos haciendo ese vídeo hoy que la gente negativa la gente ingrata en vez de decir gracias y encontrar lo positivo por lo jaché me dieron comida kosher gratis en controlo negativo increíble y triste muy triste porque esa persona no está trabajando en el nivel de emuná está trabajando en el nivel de no sé en verdad no tengo las palabras para decir qué nivel díganme qué nivel piensa que esa persona estaba trabajando porque en verdad no tengo palabras la persona ingrata busca y siempre está esperando el tablazo cuando sale parece que va a llover sobre de ellos la persona positiva si llueve se regocía con eso ayer me ayer me mojé cuando salí al gimnasio me pega la re empapada estaba contento alegre pasé por eso me quedó antes puse mi cartera mi celular y llovió y que no me importó viene re empapado pero viene contento la persona ingrata viene lloriqueando que se mojó que se mojó que increíble que andaba caminando yo andaba en bicicleta me mojé igual baruch Hashem la persona agradecida es una persona que está sana una persona que encuentra y usa su inteligencia para viajar su vida y ajustarse a las situaciones una persona sana la persona agradecida se fija en lo más simple y da gracia en ello hablamos en eso en el resto 40 días de agradecimiento escribimos 40 100 puntos todos los días de porque estoy agradecido gracias ayer porque de una cama calientito gracias ayer porque tomé agua hoy gracias ayer porque comí hoy y todo buscando puntos de agradecimiento eso te hace una persona que ayer una persona correcta dice habacuc la persona recta va a vivir por su fe así que si tú estás agradecido y encontrar lo bueno y lo que pareciera malo y le da gracia al creador está viviendo como una persona recta como papi nuestro papi desea así que la persona agradecida se da cuenta que en su vida no todo le sale como el planeo pero sabe que es la mano de creador está ahí y entonces está agradecido está contento bueno yo pensaba ir para la izquierda o para la derecha baruchashem está bien la persona desagradecida lloriquea todo el camino y quiere regresarse porque no está contento tenía un plan el plan y no le salió bueno deja lloriquear sigo para adelante una persona agradecida está relajada cuando encuentra un tiempo que tenía planeado y no le sale encuentro otra cosa yo ando con librito ando con me pongo a hacer mis hitbots baruchashem no ando lloriqueando por las situaciones sino que encuentro lo positivo en todo eso una persona agradecida atrae a otra persona agradecida una persona negativa hace huir a muchísima gente nadie quiere andar con una bola de miseria nadie quiere andar junto a una bola de miseria la persona agradecida atrae a otros manten una sonrisa baruchashem aquí en la comunidad me dicen la persona con una sonrisa porque siempre la tengo pues estoy agradecido quien soy yo pero Hashem me escogió baruchashem ok una persona agradecida tiene una carrera más exitosa porque sabe decir gracias y como dije cuando encuentra un desvío es flexible la persona miserable la persona ingrata la persona desagradecida la persona mal creada llora lloriquea lloriquea que lo están maltratando hay una conspiración contra ellos y siempre está en una guerra constante y nadie quiere estar junto con esa persona ahora la agreditud es un don espiritual un acto positivo que podemos hacer y el quejarse es obviamente algo muy negativo algo que nos baja que nos hace agrios no queremos eso la idea de una persona agria una persona desagradecida una persona que siempre está esperando que el tablazo una persona de idea así más o menos la persona enojada se toma el veneno esperando que la persona que él considera un enemigo se caiga muerto con el veneno que la persona desagradecida se tomó no tiene sentido tenés que encontrar lo positivo a largo tiempo la falta de agradecimiento la persona siendo agria te afecta la salud te afecta tu amistad te afecta tu tu vida familiar no vale la pena no vale la pena te destruye la persona agradecida puede alcanzar nuevos escalones de victoria de fe de plegaria te ayuda muchísimo bueno cuéntenos tu historia de agradecimiento como el creador te ha ayudado por medio de agradecimiento como pudiste resolver resolver tus casos cuando tú estabas desagrecido y decidiste tomar el paso de ser una persona agradecida cuéntenos tu historia de mona queremos escucharla besate Hashem comencemos a hacer gracias comencemos a hacer gracias encontremos todo lo positivo usemos la inteligencia la primera tora de Rabi Nachman Hashem siempre está hablando el problema es que realmente no ponemos atención así que pongamos atención hagamos mucha plegaria cuando no entendemos conectemos el creador encontremos lo positivo positivo en todo y avancemos avancemos y para atrás no esto no es para eso besate Hashem no se olviden de hacerle like al video suscribirse al canal ayúdenos monetariamente para avanzar este canal call to backup y no 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 Gracias por ver el video.